¡Suscríbete! Muy bien, sonreír ¡Ah! ¡Ella es Serica Wig! Nos la llevamos ¿Qué? Cuídate mucho Mi nombre es Bella Llaga Soy una bruja Si trabajas duro y no das problemas, no saldrás mal parada Es una bruja que lava la ropa en una lavadora ¡Terminé! ¿Y ahora ella me puede enseñar magia? Venga, rápido Ve a la parte trasera del jardín y coge cardos A propósito, debo advertirte que en esta casa Hay una norma importante Nunca jamás hagas algo que moleste a Mandragora Estamos explotados por esa señora Pobres de nosotros ¿No crees, Hastar? Es Mandragora ¿Qué? ¿Pero tú hablas? Conjuro para protegerse de todas las magias ¡Ah! Don't you tell me Maldito sol ¿Eh? Yo la escondendo Por molestar Don't you tell me ¿Eh? Mi maldición En el infierno Se quemarán ¡Ohhh! 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 Gracias por ver el video.